Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Y el gobernador de Arauca dio a conocer las gestiones que ha adelantado a nivel nacional y fue elegido como el representante de los departamentos productores de petróleo, también se logró que el 20% del Fondo de Estabilización Petrolera se liberara. En la clausura del cuarto periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental de Arauca, el primer mandatario de los araucanos dio a conocer algunas gestiones que se han hecho a nivel nacional. Logramos por primera vez que se lograra renegociar el precio del barril, como se estaba liquidando, que normalmente estaba en 52 o 54.2, tengo de pronto trastocado si es 54.2 o 52.4, y se reconociera a una cifra de 68 dólares el barril, lo que equivale que esa diferencia va a llegar directamente a los entes territoriales a partir de enero del año entrante. ¿A quiénes les va a llegar? Pues evidentemente depende a quien le tenga, o sea, productor, pero finalmente el mismo sistema le va a llegar a todo el mundo, o sea, le va a llegar a todos los departamentos y municipios. También se logró que el 20% del Fondo de Estabilización Petrolera se liberara. Y logramos que el 20% del Fondo de Estabilización Petrolera, que es diferente al FAE, se pudiera liberar. Pero para sorpresa nuestra, cogieron todo el histórico y va a recibir más plata Bogotá, que no es petrolero, y más la costa y Antioquia que lo que va a recibir el ente territorial. Eso demuestra mucho la debilidad de ese sistema general de regalías como quedó constituido, y que nos obliga necesariamente a replantear cuál es la real participación que tienen los entes territoriales productores. El gobernador del departamento de Arauca quedó como representante de todos los departamentos productores de petróleo. Y ahí, como representante de todos los departamentos productores, porque soy el representante también de todos los productores, quiere decir, Casanare, Meta, Huila, Putumayo, Santander, exigimos que haya una redistribución honrando la palabra que el señor Presidente de la República, el doctor Duque, manifestó durante su campaña, y es que se tiene que redistribuir de una manera diferente los recursos para estos entes territoriales. Y esto no es que sea un embeleco, no es la tontería de decir es que tenemos que darnos plata, no, es que le manifestábamos y hacíamos un ejercicio, y es que la carga adicional que ha tenido estos territorios por el petróleo es toda. Recuerdo, y recuerden ustedes, que éramos, lo que hemos dicho en muchos escenarios, 80 mil personas felices en un departamento como el Arauca, a hoy tener más de 300 mil habitantes en un departamento que inclusive fue castigado, y yo quiero también generar mi voz de protesta aquí, y es que nos hacen un censo que finalmente nos castigan. Si nosotros, por simple CISBEN, y la proyección del CISBEN nos habla de que tenemos más de 300 mil habitantes, esta proyección prácticamente nos dejó por fuera. La clausura del cuarto periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental tuvo un retraso porque el gobernador de Arauca estaba cumpliendo algunos compromisos en la Procuraduría Regional de Arauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!